Dale pa' acá, verbo, que estoy donde leo. Fogon, yo vi el santo que el santero no vendió, así que prende la 70 que se lo corono yo. Tengo la nube que brilla y el chaleco en tibalo, un casco como los topos que me cubre hasta la cara. Le doy en la cabeza y dividimos la malica. Precamos como hermanos, aquí nadie contrapira. No podemos romcar, estamos duros en la pernida. Yo cuido el componente y el componente me cuida. La calle está picante y los barrios son favelas. Cualquiera te detona por lo que hay en tu cartera. Anderá está bajo las pistolas en la noche. Las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera. Que la calle está picante y los barrios son favelas. Cualquiera te detona por lo que hay en tu cartera. Anderá está bajo las pistolas en la noche. Las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera. Que la calle está picante y los chicos quieren ramera. Que la calle está picante y los chicos quieren ramera. Que la calle está picante y los chicos quieren ramera. Cualquiera te detona por lo que hay en tu cartera. picante, 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 picante... Pues quédate de Tona por lo rehearsal tu muntu. Yo lo muevo porque no me arriego, el santo está acerteado, está todo yo, de acuerdo, no romco tu moca, porque evito cuervo que te plazo por dinero cuando ya no están de acuerdo. En esta inskueta están los tigres y las chapitas en canchonda, El que se busca en esta vuelta está rotonda, ella de que llama y se montó en mi honda, yo soy que la prende, el que le rompe la chonda. Bueno está enferma con este tempo, lo tengo más para bajo que el baile perbo flow, La nota de una verde, la cola de un motor No la hace que como quiera se la quitamos a terror Son cantantes de velorio, palomos y repertorio Están en para con el loco porque cambia el episodio El carnaval pasó y todavía tienen careta Por eso manguera mía, porque la moda no inquieta Calle está picante y los barrios son favelas Cuelleras te detonan por lo que hay en tu cartera Antes era tabaco a las pistolas en la lochera Las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los barrios son favelas Cuelleras te detonan por lo que hay en tu cartera Antes era tabaco a las pistolas en la lochera Las chicas quieren maleante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los chicos quieren ramera Que la calle está picante y los chicos quieren ramera Cuelleras te detonan por lo que hay en tu cartera Pícante, picante, 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 picante Pícante, picante, 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 picante Pícante, picante Cuelleras te detonan por lo que hay en tu cartera Menor no los force, cuid time, se desafina El mono que yo tengo, pues la mente me domina Muchos están preguntando de dónde traje desahogo Para Hué con 23, villajuana, tu tala Con varios tan picantes, los bloques son favelas No te pasé que tú termina en el Darío Contreras Pa' que están en la esquina, te quitan la cartera. No fuerzas mamá, venes, si no la tienes de vera. La careta que tú tienes no la usas ni en la vega. Estos tigueres son calles y la victoria dan pena. Yo si la sé, corre del palacio, no he pasado. Si el comando pide 100, doy 70, deshagao. No estamos en nada, te matamos como un dedo con pilas de bolquita. Hay verdad que sabes, bueno, la mala de tu que va. Quieres que te la breguemos, eso es nada. La bregamos, pero no nos conocemos. Ya, Braulio Fagón, Vervo Flow. Leo Arredel, que sabe de lo tempo, te lo presenta.